¡MÚSICA! Vamos en el episodio número 2 de nuestra campaña de temporada 2 En el cual es el mundo de Block World, como ya saben Y bueno, hoy les voy a mostrar un mapa en el cual muchos no pueden encontrar la moneda Así es que les voy a mostrar donde se encuentra Y bueno, se trata de El Desierto, episodio número 2 Así es que vamos a ello En la historieta se muestra lo siguiente Como vemos, hablamos con la chica, la cual recuerda y nos dice Un día todos nosotros empezamos a cavar en las afueras de la escuela Y dice que encontraron un portal debajo de la tierra Así claro, interesante, muy real, en serio, muy real Y pues dice, cuando nosotros entramos a él, o sea, al portal Se dieron con la sorpresa de que encontraron un dragón y lo despertaron Y que bueno, ahí comenzó todo Porque el dragón se enfureció Y los otros monstruos empezaron a venir por el portal Entraron al portal diciendo Y bueno, así es como fue que sucedió Que todos los monstruos vinieron a este mundo Y la chica dice Yo pienso que es mi culpa Pero yo sé que el dragón vive Algo por ahí dice Pero yo sé que el dragón vive Así es que dice Nosotros necesitamos ir al desierto primero Así es que bueno Primero tenemos que ir al desierto para poder ir a las demás islas Así es que eso es lo que vamos a hacer Y bueno Aquí nos muestra Este es más o menos el mapa del desierto Que como ven acá hay una Oh dios, dios, ya comenzamos Ya saben que armas tengo Tengo la Brave Patriot Que es un arma que esté en un nivel Pero que igual está en venta Y bueno, ya nos encontramos con cabecitas Lo cual, esta arma no tiene zoom Pero dispara muy lento Aún así, oh dios Aún así, creo que es muy mala No sé dónde estará Voy a usar esta pistolita Que es muy buena Ay, ahí está el tío, mira Wow, wow, wow Muérete ¿Ves? Esta pistolita es muy buena Y bueno, vamos al rollo ¿Dónde se encuentra la moneda? ¿En dónde spawnen? Pues acá Dios, esperense un rato Voy a matar a este de acá Que te mueras, que te mueras Vale Eh, oh dios ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué me odian a mí? Vale Eh, donde ustedes aparecen Que se supone que es acá Van a ir por acá En esta puerta de acá Y yeah Acá hay una habitación oculta Si es que no lo saben Yo ya cogí la moneda Oh dios, dios Que por acá se encuentra Y ya No sé por qué entran por aquí No voy a tener las tres estrellas En serio Todo por mostrarles la moneda Vale Y bueno Entran a esta habitación Y se van a encontrar Con otra habitación secreta En la cual acá se encuentra la moneda La cogen y ya está Pero bueno Tengo problemas Porque ya me bajaron la vida suficiente Para yo no obtener las tres estrellas Así es que como vieron Eh, fue culpa de Pues mostrarles la monedita Así es que Oh dios Ya no tengo vales acá Vamos a usar esta de acá Que es la crossbone Es un arma muy buena Creo Creo que sigue O creo que traspasa muros Algo por ahí Pero es muy buena Dios Oh dios 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 Hay que matar a todos A todos En serio Oh Esta pista no me gusta tanto Porque en sí es como un laberinto Así es que Vamos a Vamos a movernos por acá Vamos a saltar La mayoría de estos lugares Son como No sé Laberintos Te van a confundir Así es que no te recomiendo Que vayas por ahí Y bueno Cogemos esta habitita de acá Y ya estamos fuera Como ya saben Aquí está la chica de acá Que no sé por qué estar ahí Sentada Y acá nos encontramos Con este esfinge de acá Que no sé por qué Lo habrán puesto Pero igual Así es que está muy bien Continuamos Y hay que matar a todos Y el enemigo final Creo que Es una especie de No sé qué cosa Es una momia Supongo No me acuerdo muy bien Pero ya no tengo balas Así es que vamos a usar Esta Brave Patriot Sí Tengo armas muy malas Pero quería mostrarles todas En definitiva Estas armas No son buenas de utilizar Pero ¿Qué vamos a hacer? Quiero hacer review A todas las armas En los mapas Los arrastrados Cambiaron su textura Antes eran como Como estos de acá Como las momias Y de hecho Son momias ahora también Pero tienen un traje especial Como si fueran Oh dios Espérate un rato Voy a matar estos de acá Porque hay pájaros encima Ya Vamos a matar estos pájaros De acá Ya Lo bueno de esta arma Es que me da Muchas balas Muchas municiones Y sí Que también quería mostrarles Esto de acá Que es en sí La espada Que es una pala Es un arma buena Aunque de bajo nivel Pero buena Podemos ver que No vamos a bajar De una a todos Pero Lo que me gusta Es que tiene rapidez ¿Vale? Me gusta eso Tiene rapidez Y bueno Para matar pájaros Yo no sé Si sea el conveniente Bueno sí Matamos a esta momia Toma hijo Toma Toma Vale Que me bajó vida Lo cual es muy malo Y de hecho Vamos a utilizar esta de acá Que es la Braid Patriot Para que no nos estén bajando Y vamos a hacerlo así De fácil Ya está Ahora por acá A ti A ti A ti A ti Muy bien Y a ti también Muerte Muerte Oh dios Ya no tengo balas acá ¿Qué voy a hacer? Usar esta arma de acá Que tiene balas infinitas Que es la crossbow Y bueno Con esta arma Vamos a matar Al enemigo final Porque no tenemos otra arma A excepción de La pala Pero la pala no es buena Así es que bueno Este es más Modo hardcore Que otra cosa Y bueno No sé dónde se encontrarán todos Oli Oli chica ¿Tú qué haces ahí? ¿Por qué te escondes de todos? No sé por qué no aparecen los monstruos Me quedan dos Me faltan dos por matar Pero no aparecen Y de hecho Si es que ustedes intentan entrar acá Estas puertas oscuras Al igual que en el comienzo No les va a dejar Como ven acá Y sí eso Pero hay algo de acá Que no sé O sea es que no sé en serio Ah bueno aquí está Porque eres lento Bueno Nos queda uno más No sé dónde se encuentra Pero ya tenemos granaditas también Para poder tirar Y a ver Y a ver por aquí No sé dónde se encuentre Dios creo que no está por acá O creo que es un pájaro Creo que es un pájaro Porque no lo vi por acá No lo vi en serio No lo vi pasar Ah bueno aquí está Aquí está Es uno de estos gusanos Parecidos a los creepers Bueno el enemigo final No sé dónde se encuentro Oh dios aquí está Es como uno de esos creepers Pero medios rojos En serio De hecho que tiene mucha vida Porque conozco a estos tipos Y se las pasan con una vida extrema Pero igual lo matamos Y nos dice Entra al portal ¿Dónde se encuentra el portal? En el lugar donde spawneamos Así es que vamos Este Vamos al portal por acá Y aquí se encuentra Creo que no nos dan más armas Creo que no Así es que bueno Vamos a entrar al portal Y vamos a pasar el segundo episodio Yeah Perfect Perfecto En serio Y yeah Solo vamos a sacar dos estrellas Porque Como ya saben Mostrándoles el lugar Me bajaron bastante vida Y eso Así es que bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Y en el siguiente episodio Nos vamos a encontrar en Sky Island Que son islas flotantes Así es que bueno Será hasta la próxima Cuídense mucho Sirbudis Bye bye